Ante la ola de criminalidad en la región La Libertad, el nuevo jefe de la tercera macro región policial, General Augusto Ríos, indicó que pondrá énfasis en el trabajo de inteligencia y articular esfuerzos con el Ministerio Público y el Poder Judicial, así como mejorar la cobertura policial en las zonas más alejadas, y no descartó cambios en las unidades policiales. Estamos evaluando, vamos a evaluar rendimiento, vamos a evaluar la producción, bajo ciertos parámetros objetivos, imparciales. Si hay necesidad de hacer modificaciones y cambios, se harán los cambios. Vamos a trabajar con metas, acuérdense de que el trabajo del equipo organizado se trabaja con inteligencia y se trabaja de la mano de investigación criminal. Hay que armar carpetas fiscales, hay que pedirle medidas limitativas y por eso le digo, tenemos que trabajar de la mano del Ministerio Público y del Poder Judicial para desarticular las organizaciones criminales. Informó que realizarán un esfuerzo para la implementación de logística, por ejemplo, aplicar el sistema Renting para el alquiler de vehículos policiales. Hemos presentado un proyecto ya para ampliar el Renting en La Libertad. Hay un tema que tiene que ser resuelto por el Ministerio de Interior, hay un tema presupuestal. Esperemos que sea atendido y podemos ampliar el sistema de Renting para la región Libertad. En La Libertad existen cerca de 4.000 efectivos policiales, lo que dificulta la lucha efectiva contra el AMPA. Si un efectivo policial comete un acto disfuncional, nosotros inmediatamente estamos denunciando los hechos a la Inspectoría General, abriendo el proceso administrativo. Si ha cometido un delito común, se va al fuero común denunciado. Si ha cometido un delito militar, se va a la zona judicial. Nosotros no vamos a tener ningún tipo de contemplación, ningún tipo de falso espíritu y cuerpo. Pero eso sí, respetando el espíritu y cuerpo, le vive el proceso. En tanto, el jefe policial aseguró que serán rigurosos con aquellos efectivos involucrados en actos de corrupción.